Las castraciones son gratuitas, masivas, todas las semanas tenemos castraciones, también se pueden comunicar a este número que mencioné. La verdad que es importantísimo, estamos avanzando muchísimo en las castraciones, ya que se hacen todas las semanas. Y bueno, recordarle a los ciudadanos que las castraciones son gratuitas. ¿En qué lugares se pueden acercar para las castraciones? Bueno, todas las semanas vamos rotando despacios, se están realizando en el SIC, en el Zoom de la calle San Juan y ahora también en el punto violeta.